Escuchando Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Continuamos. Amigos de Grupo Fórmula, pues como ya es una tradición, en esta ocasión nuevamente volvimos a salir de nuestros estudios porque es interesante conocer qué es lo que está sucediendo en el ámbito económico del país, pero también conocer a las personalidades, los personajes que se encuentran detrás de las grandes decisiones económicas y de negocios en este nuestro país. Y por ello me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Ricardo Tadeu. Él es el director general de Grupo Modelo aquí en México y aparte tiene un cargo muy importante a través de Anheuser-Busch InBev en toda América Latina y también particularmente aquí en México. Ricardo, pues gracias por recibirnos aquí en tus oficinas. Oh, imagínate. Muy bienvenidos. Oye, Ricardo, a mí me gustaría comenzar para saber y conocer. ¿Quién es Ricardo Tadeu? Bueno, esa es una pregunta difícil. Creo que me defino como una persona que tiene mucha pasión por todo lo que hace. Me encantan las realizaciones, me encantan poder contribuir de una forma positivamente al mundo, a la sociedad, de una forma general. Entonces, lo que busco es eso, es estar en cosas que me permitan realmente generar una diferencia positiva. Haznos una radiografía un poco rápidamente de qué es Grupo Modelo. Creo que el punto más importante de nosotros es nuestra gente. Somos más de 30.000 colaboradores en todo el país. Estamos presentes en todos los cantos del país, desde las ciudades más grandes hasta los municipios más pequeños. Somos también formados por un equipo de personas que tienen mucho orgullo de la compañía, del trabajo que hacen, de lo que representan. Y el hecho que tenemos Corona como la marca más valiosa de Latinoamérica, como una marca que refleja muy bien México, de lo que somos hechos, y representa muy bien a este país en todos los cantos del mundo, de una forma que sea original, de una forma que sea muy, muy genuina. Ricardo, fue muy importante la operación que realizó Anhauser-Busch en aquel momento cuando llegó una inversión directa para la República Mexicana por más de 20.000 millones de dólares. Vaya, esa diferencia sigue siendo y sigue causando en estos momentos cuando se compara bis-bis año con año. La apuesta es importante, la apuesta es grande. ¿Hacia dónde tienen concentradas sus baterías en este momento ustedes como grupo modelo directamente de lo que viene por parte de Anhauser-Busch? Bueno, la verdad es que nosotros nos manejamos de una forma individual. O sea, estamos mucho más enfocados en los objetivos de México. Aprovechamos mucho esta plataforma global que ABI nos proporciona para intercambiar mejores prácticas, intercambiar, por ejemplo, ideas de negocio. Entonces, voy a dar un ejemplo. Aquí, en México, tenemos una plataforma de negocios que es Los Modeloramos. Son puntos de ventas nuestros y de concesionarios que podemos proporcionar una atención específica al consumidor. Solo en el año pasado, invertimos en esta plataforma más de 650 millones de pesos. Aquí, en términos de remodelación de tiendas para proporcionar la mejor experiencia de compra para nuestros consumidores. Esa es una idea que puede ser exportada para otros países. Ricardo, ahora sí, platícame lo que... La decisión que se toma recién inicia este 2015 con una inversión muy fuerte, importante, en el sureste mexicano. Una región que de sí es muy cervecera por marcas que también ustedes manejan, como es la León y la Montejo. deciden regresar a Yucatán, deciden regresar con una inversión muy importante que va a dinamizar un mercado también que es muy importante, como es todo el sureste mexicano. Cuéntanos las particularidades que tiene esta inversión en cuanto a derrama económica, lo que viene en la proveeduría y, por supuesto, algo que es muy importante, generación de empleos. Gracias por la pregunta. Es una inversión realmente muy importante, creo que emblemática. Para nosotros es un momento histórico aquí en la compañía porque estamos todos muy entusiasmados en todas las agencias que tenemos, no solamente la gente de Yucatán, pero en todo el país, porque es nuestra octava planta. Mira que tenemos, estamos completando este año 90 años como grupo modelo. Una vez que empezamos en 1925. ¿Van a hacer fiesta? No, vamos a hacer muchas fiestas. Claro, somos cerveceros, ¿no? Seguro será la señora fiesta. Ahí estaremos esperando. Pero, entonces, es un evento que pasa una vez a cada más de 10 años. Entonces, estamos muy contentos por la inversión. Estamos hablando de un monto de 2.200 millones de pesos, solamente en su etapa inicial, porque es importante decir que estamos mirando también el futuro. O sea, el terreno que tendremos será un terreno que nos permitirá hasta mismo triplicar esta capacidad, que será una capacidad inicial de 5 millones de hectólitros, que representa unos 8, 9% de nuestra capacidad total actual, pero puede llegar hasta 15 millones de hectólitros. Y podemos también tener en la región industrias de cartones, industrias de vidrieras. O sea, es algo que puede realmente generar todo un parque, un complejo industrial cervecero en la región. Como tenemos, por ejemplo, en Zacatecas, que es una zona que es muy importante para nosotros en el aspecto cervecero. Entonces, tenemos maltería, tenemos vidrieras, plantas de tapas y todo más. Ricardo, es esencial para una empresa que vende bebidas alcohólicas hablar de la responsabilidad social. Sabemos que es un tema que te encanta, sabemos que es un tema que le das mucho seguimiento, pero ¿cuál es la responsabilidad que tienen ustedes con sus consumidores? Hemos visto datos, esta semana salieron algunos datos por parte del comisionado Manuel Mondragón, donde preocupa también el consumo de alcohol en menores de edad. Sabemos que ustedes están involucrados directamente, incluso hasta con su competencia, lanzando una campaña bien importante, muy ambiciosa, quitándose a un lado y dejando a un lado el negocio, dejando a un lado todo, juntándose todos en equipo, generando una conciencia de no vender bebidas alcohólicas a menores. ¿Hay que nos puedes comentar? Nosotros tenemos tres ejes en nuestra política de responsabilidad social. El primer es la cuestión de consumo responsable, y ese hay que ser el primer, porque nuestro producto es un producto que contiene alcohol. Entonces, él puede ser magnífico, ser consumido de la forma correcta, moderada, ayudar a juntar a la gente, celebraciones y todo más, hacer a la gente más feliz. Pero, por otro lado, sabemos que si no es consumido de la forma ideal, si es consumido en exagero, si es consumido por menores de edad, eso nos genera problemas. Entonces, nuestra primera obligación es garantizar la buena educación de las personas, toda la comunicación necesaria para garantizar el consumo inteligente de nuestro producto. Uno de los puntos más importantes es impedir que los jóvenes consuman el alcohol. Por dos razones. La primera es que, mira, su cuerpo no está preparado para metabolizar el alcohol. Entonces, mismo con menores cantidades, pueden sofrer efectos negativos que los adultos muchas veces no lo sufren. Y también, además de eso, encuestas ya demuestran que lo más temprano que un niño empieza a consumir el alcohol, más grandes la chance que tenga o desarrolle un tipo de adición. Y la campaña No te hagas güey, que fue hecha por la cámara cervecera, o sea, la combinación de todos nosotros, es para que nosotros no nos hagamos güey. La primera vez que me hicieron la campaña, ¿qué eso significa? Yo primero no sabía exactamente, me explicaron, y después realmente hace sentido, porque no podemos abrir mano de nuestra responsabilidad. Ricardo, algo también bien importante, que también sé que eres un promotor de estos temas, es del voluntariado. Sin duda. Hace unas semanas fue el Día Mundial del Voluntariado. Es algo que el grupo le dedica espacio, le dedica recursos, le dedica eso que luego nos hace falta mucho, que es compromiso. Hay que nos platicar. Así es. Bueno, muchas gracias por tratar este tema. La verdad es una complementación. Yo había dicho que tenemos tres ejes, ¿no? El segundo eje es el del medio ambiente, que es tener las plantas, las que sean menos agresivas al medio ambiente posible. Y el tercero es de responsabilidad con las comunidades, la responsabilidad social. Y ahí, la verdad es que el tema de voluntariado, primero voy a platicar un poco cómo empezó, que para mí fue una inspiración que surgió cuando yo vine aquí para México a trabajar con Grupo Modelo. Yo pude perceber que nuestra gente, nuestros colaboradores, muchos hacían por su propia cuenta, trabajos voluntarios. Y se organizaban en las áreas y todo más, y hacían algún trabajo en defensa de alguna causa muy interesante, ayudar a fundaciones de niños, ir a hospitales, hacer una limpieza de bosques y todo más. Entonces percibimos que, mira, eso era algo interesante y que hacía con que la gente siempre volvía a esas actividades más inspiradas, más motivadas. Entonces, empezamos a organizar nuestro trabajo interno, criando, efectivamente, nuestro programa de voluntarios modelo. Y percibimos que no necesita ser algo solamente de los colaboradores de modelo. Podemos, por el tamaño que representa la compañía, por el hecho que estamos en todos los cantos del país, podemos influenciar a toda la gente para que participen también. Ricardo, en verdad, apreciamos mucho que nos hayas invitado aquí a tus oficinas, que aparte están muy bonitas, creo que se trabaja muy agradable. No hay código de etiqueta aquí, pueden venir de jeans, pueden venir de playera. Sí, bueno, hay que poner algo, ¿no? No puede ser también totalmente sin nada, pero queremos es que la gente venga y se sienta muy bien para trabajar y hacer su mejor y poner toda su pasión a servicio del Grupo Moderna. Pues Ricardo, en verdad, qué placer, es un gusto poder escucharte, un gusto poder conocerte también y conocer a los atrás de ese CEO que hay un ser humano que piensa que está bien comprometido con las causas sociales, que sabe también la relevancia que tiene su producto y el impacto que tiene este en la sociedad y también lo atiende, no se hace a un lado, lo atiende, toma este reto y bueno, pues muchas gracias por dejarnos entrar aquí a tus oficinas. Gracias a ti, gracias por la oportunidad y muy bienvenido. Vamos a continuar con mucho más aquí en Grupo Fórmula, no le cambie, ya estamos de regreso. Estás escuchando Fórmula Noticias con Jaime Núñez. En un momento, regresamos.